También las abuelas cuentacuentos tuvieron su despedida del año y no podía ser de otra manera, contando cuentos. Finalización de todo el año de actividades, no digamos escolar, sino de actividades para las abuelas. Ha sido un año muy fructífero, estamos muy contentas, los chicos disfrutan mucho de lo que hacemos y nosotros con ellos como abuelas postizas, abuelas reales en muchos casos. ¿En qué consiste la actividad? Bueno, yo creo que mucha gente del público ya lo sabe, pero nosotros somos un grupo, es un voluntariado en realidad, que se dedica a leer cuentos, poesía, chistes, adivinanzas, a chicos de distintos colegios o a chicos en situación de encierro, como el caso de Pelletier, o chiquitos con problemas de salud, como el caso del hospital de niños. O sea, en todo centro, que... ¿En qué hace falta cariño y contención, seguramente? A cariño y contención, exactamente. Es un poco mimarlo. A los chicos les gusta que les lean cuentos y muchas veces no hay una abuela, no hay una mamá que les lea. Y tratamos de alguna manera suplir eso, si se puede decir suplir, ¿verdad? Porque eso no se suple nunca, pero bueno. Brindarnos a ellos, darles amor. Son cuentos, los cuentos que leemos en las escuelas, por ejemplo, no tienen ningún tipo de actividad. Simplemente es la lectura por el mero placer de la lectura. ¿Qué escuelas han visitado este año? Este año, muchas escuelas de capital. Las 6, la... bueno, yo no me acuerdo todos los números, pero son escuelas del capital. Sobre todo, las escuelas más... escuelas periféricas, o sea, de los alrededores, no tanto del centro. ¿Qué proyectan para el 2016? El 2016, seguir con lo mismo. Queremos incrementar el grupo de abuelas, porque hacen falta. Hay muchos reclamos de colegios que quieren que leamos. Incluso, esto es anecdótico, el otro día me encontré con chicos en la calle, chicos que están en segundo año, y me decían, ¿por qué no va a leer los cuentos, señora? Y les digo, no, yo leí a ustedes en la primaria, yo les leía. Yo, yo, personalmente leo en la 6. Entonces, los chicos requieren lectura. Las autoridades, muchas veces, escolares nos piden, como los directivos, maestros, nos piden que vayamos. Porque eso lo engancha, digámoslo así, al chico con el libro de alguna manera. Si hemos interesado a alguna lectora, no necesariamente tiene que ser abuela, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? Sí, exactamente. No necesariamente tiene que ser abuela, no necesariamente tiene que ser docente. Cualquier persona que tenga ganas de donar un retacito de su tiempo para estos chicos, puede hacerlo. El único requisito que sepa leer, que les gusten los chicos, no hay otra cosa. Y las encuentran acá en Biblioteca Mariño. Biblioteca Mariño nos reunimos para organizarnos primer miércoles, los primeros miércoles y tercer miércoles de cada mes.